Bueno, ha salido, fijaros, 1, 2, 3, ¿cuánto es? 1, 1, pues vamos a ir, adiós, ya está, arrolao la entrada, al casino, mira otro 3 euritos, que bueno, venga vamos bonita, no te pares, 12 euritos más, muy buena, mira otro mini, mira otro mini, esto va de minis, venga vamos, no te pares mira, 2, 3, es que bueno, mira otro 3, tía, que paga esto, a que paga, están 316, podría pagar perfectamente, último fin, nada, ya está, no quiero más, el cru de los mini y a 40 centimos, nada de, tía 37 pavos, increíble 36 con 64, le voy a bajar la apuesta a jugarme el pico a jugarme que hay 64, eh, venga a que repito otra vez, a ver a banco a cobrar bueno, todo en moneda hasta luego, Luca, adiós, 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 adiós adiós, adiós